Estamos en el taller ¿Un tunleiro? ¿Por qué me ven a mi primero siempre? Me había perdido, lee esto ¡Ponele! ¡Ponele! Que voy a ser tan predecible, my friend Vamos a reparar Canela Chase Reparemos Kenrash Dale, pelotudo Acaba Me van a odiar Los killers estos días me están odiando Si no me ve el killer al principio de la partida Como pasó en esta Me lo llevo Vamos a recuperar el de frente Tenemos que recuperar el agotamiento Todo sea por el... Igual después me va a costar jugar sin estas perks Te digo Me está gustando esta build Si bien estoy muy pendiente Del tema lockers Pero es divertido El random puso la bendy Creo que en el mismo lugar, ¿no? En el mismo buntatem Sí Yo antes usaba de frente con... Con engaño Me iba dos lockers juntos Hacía ruido en el primero Me metía en el segundo El killer abría el primero Y cuando iba al segundo Lo tiraba de frente Usa gancho Bueno, Jota Te encargo el... El motor del jack Que está super ready No me dropeó el pallet No me dropeó el pallet What? Lo hice perfecto para dropear el pallet Qué buen juego Qué buen juego Aguante behavior Aguante dead by daylight Y cuando apretas el espacio Para tirar el pallet Y el juego por arte de magia No lo dropea Porque no tiene ganas ¿Por qué? No tiene ganas No quiere ¿Por qué te voy a tirar el pallet? Cuelgue regalado Me cago en todo Cuelgue regalado Qué bronca Cabeza cono Ahí fueron al motor, creo Creo No, ahora te vas No, ahora te vas Eh, ya me tengo que desactivar el extraoficial Para que te voy a dar los puntos A vos me los quedo yo Ahí está Ah, mi generador Sí Ok ¿Qué nos queda? Quería ir a usar el de frente Pero no voy a poder Súper real Amigo, o sea Amigo, o sea Adrenalina Adrenalina Qué falso Qué falso Qué fue eso Mirá ¿Por qué me agarran Cuando ya salí del locker? O sea What? La co... Quería cortar la Che Y no que me agarre Dios Está roto El DVD está roto Era cortar la Che Igual me la cortó, ¿no? ¿Me la cortó o no me la cortó? ¿Me la cortó o no me la cortó la Che Es lo único que me importa Creo que la cortó El de frente no lo tenía por adrenalina Eso ya lo sabía Pero la onda era que me pegaran un hit No que me agarraran O sea, qué random Todo Toda la partida Me trolló el juego Toda la partida No, bueno Jotas, un montón Mamadera Ay, buen choco, manito Buen choco Una cosa de locos El DVD El DVD Aguante el DVD Aguante el DVD Con sus cosas falsas Estamos yendo a una puerta Que me parece que no... Así está el 99 Uy, no tengo locker cerca Si no los tuneaba Para hacer tiempo Abran chichis Abran Me voy Me voy Basta de regalar estos hits O sea Primero no me tira el pallet En la primer chase No me tira el pallet Bueno, la segunda Porque la primera la gané Por distancia Pero no me tira el pallet Y la segunda salgo del locker Y me agarra igual Dale Behavior Lo timeo todo perfecto Para que el DVD no ande El DVD no tiene timing Yo tengo timing El DVD me roba No tiene timing Prestigio 31, gente Me parece que le gusta un poco La Yui Kimura Aguante behavior Behavior De putas locos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!